En cada uno de los aquelarres que fundó, se adoraba al dios cornudo, usando un set básico de ritos, cambiándolo constantemente, mejorándolos, embelleciéndolos para introducir nuevos conceptos mientras se iban desarrollando, siendo estos rituales realizados por mujeres, involucrando en estos desnudez y actos sexuales, como los que conocemos acerca de las leyendas de las brujas alrededor del mundo. ¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Si es la primera vez que te encuentras viendo uno de mis videos, permíteme presentarme. Soy Lidia en Mysteries y como te puedes dar cuenta, hoy estaremos hablando de un brujo. Un brujo muy temido pero muy reconocido en la religión de la brujería, incluso la wicca. Ya más adelante veremos por qué. Pero sin dar más rodeos, demos comienzo a este video. George Pickingill nació en 1816 en Essex, Inglaterra, conocido por ser un hombre muy astuto y una figura muy controvertida para los brujos y las brujas alrededor de Europa y el mundo en la actualidad. George durante su vida mencionó ser un descendiente de una línea de brujas hereditarias provenientes desde el siglo XI. Fue el mayor de nueve hijos, sus padres fueron Charles y Susana Pickingill. Al igual que su padre George se dedicó a la granja, laborando en el distrito de Kingdown. La única forma en la que lo veían sus vecinos era como una persona de mal genio y misterioso que en sus tiempos libres practicaba la magia e invocaba a un grupo de diablillos que haraban sus campos mientras él se relajaba o practicaba brujería. George confesaba que su facilidad por la brujería era debido a ser antepasado de una mujer llamada Julia, reconocida por ser la bruja de Brandon en 1701. Contando la leyenda entre la familia de George en la que Julia había sido contratada para realizar cánticos mágicos a las tropas de Heirward de Wake, siendo estos inspirados en la batalla que hubo contra los normandos, los cuales serían los enemigos. Estos cánticos lograban confundirlos, a pesar de esto, como consecuencia y represalia, los normandos prendieron fuego a la aldea donde Julia vivía y ella acabó muriendo quemada. Dejando como herencia en la que cada generación en la familia Pekingil sirvieron como sacerdotes en la religión antigua. ¿Qué quiero decir con religión antigua? Que antes de que se involucrara el cristianismo o el catolicismo en Europa, la religión antigua se basaba en brujería. Personas que conocieron a George afirman que él y las brujas de su aquelarre adoraban al dios cornudo. Además de dejar en claro que él se declaraba a sí mismo como un anticristiano y abiertamente confesaba su deseo por derrocar a la iglesia cristiana, llegando a acudir con magos ceremoniales, brujas satánicas, rosacruces y mazones, con el propósito de ir difundiendo las creencias que reemplazarían a la iglesia cristiana. George fundó un grupo de aquelarres a lo largo de 60 años, siendo conocidos como los Nueve Pactos, ubicados en Hertfordshire, Hessex, Hampshire, Sussex y Norfolk. En cada uno de estos eligió a los líderes de cada aquelarre con la virtud de que tuvieran descendencia hereditaria, incluyendo a hombres como a mujeres en estos aquelarres. ¿Qué quiere decir con que tengan descendencia hereditaria? Fácil. Al igual que George, que algún antepasado de su familia haya sido un brujo original. Se llega a contar que George era un líder de un aquelarre con mujeres llamado Las Siete Brujas en Caintown. Y otra cosa que habla de George es que era una representación del temor hacia los locales del pueblo, llegándoles a amenazar con detener su maquinaria con magia. Y, además, el maestro de las brujas, como era mejor conocido, lograba aparecer a sus siete brujas solo con la simple acción de silbar. Recibiendo arrogantemente que él lo invertía tiempo en trabajar, ya que sus diablillos realizaban su trabajo cosechando o arando los campos mientras él fumaba su pipa, calmadamente. Durante su vida adulta jamás llegó a recibir alguna visita, incluso sin invitación. Y de haber invitación de por medio, las personas iban con miedo a la casa de este hombre. Pero, cuando George falleció, en 1909, su ejército de diablillos se transformaron en ratones blancos, rondando por su cabaña, causando el temor a las personas que llegaran a pasar caminando, ya que se percataban de la presencia de estos por sus ojos rojos que brillaban en la oscuridad. En el año de 1974, se habló de más información acerca de George Pickingill, ya que un grupo de brujas hereditarias se hicieron presentes con el fin de que se supiera la verdad sobre él, llegándose a publicar artículos sobre George en la revista británica The Weeknd, en el que uno de los editores de apellido Little mencionó en estos artículos que en realidad su nombre era Pickingill, en vez de Pickingill. Además de tener descendencia romaní y criado como un gitano, aunque dejando de lado esto, las tradiciones que le dejaron a George se usaron en la Europa de la Edad Media, siendo ritos que adorarían al dios cornudo. Los rituales para la invocación o adoración de este dios cornudo e incluso para realizar algunos hechizos eran guiados por mujeres las cuales se encontraban completamente desnudas y en estos ritos se hacían inyecciones de índole sexual. Como una clase de premonición, se llegó a decir que el avivamiento del kraft se activaría en 1962, reintroduciendo en sus rituales de la diosa Enzoa que la repara el lanzamiento de la Wicca. Ya había mencionado esto en uno de mis videos, en el de Dorothy Clutterbuck, ella era una bruja Wicca. La Wicca y la brujería son completamente diferentes. Ya después haré un video hablando sobre ello. Pero continuando, llegó a aparecer una figura muy importante en esta biografía de George Pickingill, en la que Alistair Crowley, el cual fue iniciado en uno de los nueve aquelarres de George en 1900, llegó a ser su estadía muy corta debido a su deplorable comportamiento, además de ser una persona demasiado arrogante. Pero llegó a aprender los rituales de Pickingill, los cuales eran provenientes de Francia y los Países Bajos, siendo utilizados para sus propios rituales. Otro personaje que también mencioné en el video de Dorothy, que es el cual es Gerald B. Gardner, un brujo wiccano, el cual fue líder del aquelarre de New Forest, que se decía que era parte de uno de los nueve aquelarres de George, llegándose a conocer Crowley y Gardner en 1947, ya que Crowley se ofreció como voluntario para usar el recuerdo mágico, un hechizo, el cual hacía traer los recuerdos de los rituales exactos que George utilizaba, los cuales Gardner quería para hacer un libro de las sombras. Se dice que este documento no existe o es muy difícil de encontrar. Está otro rumor en la que a otro tipo de religión fue a parar este documento, ya que Crowley se fue para ese lado. No me refiero a la religión cristiana, creo que fue otro grupo de brujas. Continuando con el video, Lidl menciona que George llegó a colaborar con los seudorosicrucianos para escribir rituales para la orden hermética de Golden Dawn, o el Amanecer Dorado, conformado por mazones que después pasaron a ser fundadores de la sociedad Rosa Cruz y tiempo después pasaron a ser la orden hermética del Golden Dawn. ¿Por qué hizo esto? Como mencionamos, él buscaba derrocar a la iglesia cristiana y en sus actos buscaba repartir sus conocimientos de la religión antigua o brujería, teniendo como aliados a amazones, que pasaron a ser Rosacruces, que pasaron a ser la orden hermética del Amanecer Dorado, inclusive con brujas satánicas, aunque yo voy a dejar en claro, mucha gente confunde que la brujería va de la mano con el satanismo, lo cual no es así. Pueden llegar a tener sus familiares, los cuales son como espíritus de antepasados, llegan a renacer, tener ese tipo de resurrección en algún animal que es muy representado en la brujería, pero esto no quiere decir que sea algo satánico, lo cual se confunde mucho. Llegando ya al final de este video, coméntame qué te pareció, al igual de que me puedes dejar abajo en los comentarios sugerencias para algún nuevo video, así como alguna experiencia paranormal que tengas, si quieras compartir, o que quieres que relate algún creepypasta, o alguna historia de terror. Si no te sientes cómodo, dejándomelo en los comentarios, puedes enviarme un correo, el correo electrónico en el que me puedes contactar, estará abajo en la descripción. Sin olvidar mencionarte, de que si te gustó este video, puedes darle me gusta, y compartirlo, para que este canal crezca poco a poco. Sin olvidar mencionarte, que si es la primera vez que te encuentras viendo mis videos, o ya tienes tiempo viéndolos, y te gustó el contenido y quieres ver más, puedes suscribirte y activar la campanita, para que seas el primero en ver mis videos, videos que subo miércoles, viernes y domingo. Así que, los estaré esperando en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!